Fue importante, fue significativo, fue importante porque es la primera marca que releva la desaparición de estos compañeros uruguayos en Chile y representa también el trabajo o la consecución de un trabajo colectivo que estamos haciendo desde el año pasado con el Museo de la Memoria del Uruguay, con la Fundación Selmar Michelini del Uruguay, la Asociación de Uruguayos en Chile y Casa Memoria José Domingo Cañas. Entonces, bueno, es relevante porque esto de alguna manera es la materialización de un proyecto que ha contemplado como distintos elementos dentro de lo que fueron las dictaduras en nuestros dos países, pero que se materializa finalmente en una acción concreta de marcar un lugar y de marcar un lugar, además, que no está señalizado, o sea, el Cajón del Maipo no tiene marcas alusivas al periodo de la dictadura civil militar. Y esto es un hito importante porque además permite que se reactiven memorias de personas locales, que es algo que sucedió y eso, bueno, lo ponemos en mucho valor y es tan importante, tan importante que, por ejemplo, tanto en Uruguay como en Chile teníamos la data de detención de estos compañeros como el 29 de septiembre y, bueno, se reactivó la memoria de una persona sobreviviente de la zona que justamente por esta marca logramos contactarle y él después de 50 años habló y nos contó que él estuvo con los compañeros uruguayos y estuvo el 28, el 28 de septiembre. Entonces, estas marcas de memoria también permiten reactivar las memorias y además otros sobrevivientes, otras sobrevivientes también pueden hablar, recordar, ¿cierto? Y, bueno, se arman procesos que son tremendamente interesantes y necesarios. Marta, en el marco de esto es tremendo, ¿no? Porque lo que nos cuentas es tan potente como esto, inclusive las fechas, los datos de lo que sucedió, reestructurar un poco esa historia de lo que pasó en esos momentos. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que sucedió con los procesos de justicia? ¿Hubo procesos de justicia para condenar a los responsables de estos secuestros y estas desapariciones? Sí, sí, hubo procesos de justicia con penas bastante ridículas, debo decirlo, que bordearon entre los 5 y los 6 años y debo decir que quienes estuvieron a cargo del operativo de secuestro, de hecho el oficial a cargo murió, el oficial Durruti murió en el completo silencio, impunida también, porque no pisa en la cárcel, ¿cierto? Pero no fue capaz de decir qué hicieron en este caso con los compañeros uruguayos a quienes se les pierde el rastro en el regimiento que estaba en el buen tiempo, ¿no? Pero Durruti se muere sin decir qué hicieron con ellos. Tremendo, tremendo y me quedo muy impresionado, Marta, con lo que me has dicho en relación a estas condenas irrisorias, ¿no? Digo, realmente es casi un papelón, ¿no? Siempre la presencia de justicia es fundamental, pero cuando hay condenas así parece casi un chiste, ¿no? Para, pensando en lo que significó los procesos de persecución, secuestro, tortura, en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso ha sido, lamentablemente, esa es la historia que tenemos y que seguimos teniendo, ¿no? Donde los perpetradores siguen pidiendo beneficios. Hace poquitos días, ayer, ¿cierto? Entonces, en el Tribunal Constitucional se estaba viendo a un ex agente de la CNI que estaba pidiendo también la anulación de la causa donde él está involucrado por un crimen que se cometió en Concepción en el año 1984, donde se asesinó a siete compañeros. Entonces, esto ha sido una constante en Chile. Convivimos con la impunidad. Isabel, bueno, te damos paso, más allá del saludo del inicio, para que nos cuentes un poco tu análisis de qué implica este tipo de homenajes, este tipo de encuentros. Digo, pensaba en esto de la construcción de una fecha diferente, inclusive, de la que se decía. Digo, qué importante que es en la construcción de esto de las memorias pensar en este tipo de encuentros y de homenajes, ¿no? Sí, bueno. Hola, Gustavo. Hola, Marta. Muchas gracias por esta nota. Bueno, yo creo que como venían diciendo antes Karina y Julio, para pensar el presente es necesario hacerlo en clave regional y no solamente hacerlo en clave de las experiencias locales. Siempre con un interjuego entre lo local y lo regional y lo global. Y para eso somos memoria, porque hacemos memoria para poder comprender el presente y articular luchas de transformación social. Ese es el sentido, al menos, que nosotras como equipo y como GT le damos al hacer memoria. Y en este sentido, esta práctica de memoria en diálogo, ¿no? Que pone en diálogo experiencias de Chile con experiencias de Uruguay. Es parte de este proceso de poder comprender articuladamente las experiencias represivas de Chile, de Uruguay. Bueno, también están otros países vecinos y de la región, pero en este caso de Chile y Uruguay. Y de poder comprender y visualizar y reconstruir estas historias en conjunto, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias represivas de chilenos, chilenas en Uruguay, de Uruguayes en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿no? Bueno, está la Operación Cóndra, hay un montón de operaciones transnacionales, ¿no? Pero también diálogos de experiencias bien puntuales y también de resistencias y de apoyos y de solidaridad. Porque nos permite comprender las redes de represión, pero también nos permite comprender y conocer las redes de resistencia y de solidaridad, que son extremadamente importantes. En este marco, entender esto del 40-50-50, que estuvimos realizando diferentes eventos, encuentros, charlas, debates a lo largo del año en Claxo. Bueno, se entiende la centralidad de algo así para entender, desde el dramatismo de un plan Cóndor, pero también para poder hacer lecturas más complejas, bien interesantes en ese sentido, Isabel. Y pensaba, para preguntarte, en tu caso, Marta, digo, este es un ejemplo bien concreto, ¿no? De la lógica del plan Cóndor, ¿no? De persecución en diferentes países, pero con el mismo objetivo, ¿no? Destruir otras formas de pensar. Sí, 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 bueno, recordar que Chile en ese momento tenía a muchísimos extranjeros, muchísimos extranjeros que venían, varios de ellos, la gran parte de Latinoamérica, justamente, por un lado, arrancando de las dictaduras, ¿cierto? Que se inician en Brasil en el año 64, en el contexto del plan Cóndor, por lo tanto, había mucho brasileño, brasileña en Chile, y después empieza también a haber un éxodo de uruguayas, uruguayos, en el contexto de la situación represiva, que se empezó a vivir antes del golpe del 27 de junio del 73 en Uruguay, como también habían bolivianos que estaban acá, y que vienen, por un lado, como refugiados políticos, pero también vienen a contribuir a esta experiencia de gobierno socialista de Salvador Allende, y en ese contexto es que el plan Cóndor les encuentra acá. Entonces, también es importante relevar aquello, y es algo que hemos estado relevando durante todo este año, en torno a los 50 años, ¿no? La solidaridad internacional, el internacionalismo, que se da fuertemente en Chile en el periodo, ¿cierto? Y cómo llega el Cóndor a buscar a todos estos militantes, a estas militantes, ¿cierto? Que están acá, y esto ocurre también en los países vecinos, ¿no? O sea, ocurre en la región. Entonces, claro, lo de los compañeros desaparecidos en el cajón del Maipo es un ejemplo de ello, pero Uruguay tiene 10 compañeros y compañeras que fueron hechos desaparecer en Chile, y algunos que ya sabemos que fueron asesinados porque son ejecutados políticos. En todo este camino, y para vos, Isabel, digo, estuvimos en Chile hace muy poquitito, digo, en una fecha que se marcaba los 50 años, digo, ¿cuál es tu análisis? Habiendo pasado ya unas semanas, entendiendo que también hay una disputa en relación a la construcción de las memorias, digo, porque no es una única memoria, sino que hay diversidad y lo hemos aprendido mucho contigo, digo, eso es parte de las charlas que nos has ayudado a interpretar, pero ¿cuál es tu análisis con respecto a lo sucedido en las últimas semanas en el marco de los 50 años? Bueno, yo creo que este año, y cuando ustedes estuvieron en septiembre, era el boom del momento de las conmemoraciones, ha habido una hiper, no sé ni cómo decirlo, ni qué palabra usar, pero evidentemente los 50 años han ocupado la agenda de comunicaciones y también las discusiones, ¿no?, a distinto nivel, a nivel académico, a nivel de las organizaciones, con miradas bien diferentes, yo creo que se han mostrado miradas bien diferentes, se ha relevado mucho, ¿no?, el papel de la Unidad Popular y el recuerdo de lo que se hace la Unidad Popular y de Salvador Allende, mucho más que otros años también, pero también se han eclipsado y opacado otros procesos que nosotros hemos querido relevar, también en conjunto con Claxo y con José Domingo Caña y con otras organizaciones, que son las memorias de los otros procesos de resistencia, como fue la revuelta del 2019, que prácticamente no apareció hasta mediados de octubre en la agenda de los 50 años, o sea, se ha recordado a los 50 años y como si, bueno, mientras tanto no hubieran sucedido otras cosas, otras oleadas represivas muy fuertes y otras estrategias oleadas también de resistencia en las cuales hay que resaltar la revuelta de octubre del 2019. Ahora, yo creo que el gobierno y el Estado levantó, ¿no?, una memoria, que es la memoria hegemónica, hizo muchas acciones, mucho, levantando esto que se ha constituido la memoria hegemónica del golpe y de la dictadura, pero frente a esa memoria hegemónica también se han levantado otras memorias y había una gran pugna, yo creo que eso es muy interesante, que es la oportunidad de las conmemoraciones, de las fechas conmemorativas. Las fechas conmemorativas tienen la potencialidad de reforzar estas versiones hegemónicas, pero también de abrir la posibilidad de aperturas y de debates y de discusión, y yo creo que eso ha pasado, no a nivel quizás de los medios de comunicación, donde priman las versiones del Estado, pero sí a otros niveles, y, bueno, estuvimos junto con Marta allá en Valparaíso en una actividad sobre los cuatro años de la revuelta, ¿no?, donde tratamos de hacer esta articulación, ¿no?, son 50 años del golpe y cuatro años de la revuelta, ¿cómo comprendemos estos dos momentos articuladamente? Eso, no sé. Y en este camino, y volviendo a Marte y al evento concreto del otro día, digo, ¿cómo fue quienes participaron concretamente del evento? ¿Había familiares de estos tres uruguayos desaparecidos? Digo, ¿se pudo avanzar también sobre sus historias personales, sobre sus lógicas de lucha? Digo, ¿cómo fue en ese sentido un poco más el evento en marco de lo emocional que imagino que habrá sido? Sí, bueno, partir diciendo que esto lo trabajamos en conjunto con los compañeros y compañeras en el Uruguay. Tenemos, de hecho, hoy, antes de esto, estaba en reunión con el equipo de compañeros por Zoom de Uruguay, nos reunimos semanalmente, y tuvimos la oportunidad de conversar y entrevistarnos con la hermana de uno de los compañeros desaparecidos, con Virginia Pagardoy, hermana de Enrique Pagardoy. Y nuestra forma de trabajar esto, para que se comprenda, es que pedimos que Uruguay diseñara la placa, que se iba a instalar, y ese diseño se trabajó conversando justamente con Virginia, con la hermana de Enrique, para preguntarle a los familiares y que ella también pudiera indagar con otra familiar qué quisieran ellos y ellas como familia que estuviera, o sea, cómo se imaginaban esto, así parte esto, ¿no? Y, bueno, se diseña la placa, originalmente la íbamos a instalar en una roca, finalmente la cosa fue creciendo y, lo dijimos en el evento, nos atrevimos a soñar y decidimos hacer un monolito, hacer algo más grande, y, bueno, las familias no pudieron viajar, pero se reunieron, bueno, hubo un evento en el Museo de la Memoria del Uruguay para poder ver el streaming del evento en cuestión, y en esa junta que se hizo en el Museo de la Memoria del Uruguay estaba Virginia Pagardoy, la hermana de Enrique, con su hijo, y aquí pasó algo muy interesante y algo muy potente que nos emocionó y nos sigue emocionando, y es que Virginia, que estaba muy emocionada viendo lo que estaba sucediendo en Chile, cuando terminó la instalación de la placa y eso, ella le plantea a los compañeros y compañeras allá que para ella esto fue, para ella tuvo el significado de poder sepultar a su hermano Enrique y que ella por fin siente que su hermano está en la tierra. Esto es una imagen muy potente que no la esperábamos y que nos tiene muy conmovidos, conmovidas, ¿no?, porque de verdad es algo potente. Y, bueno, los compañeros de militancia también, de los tres compañeros, de Ariel, de Enrique, de Juan, nos mandaron relatos que leímos ese día, ese sábado, con parte de sus historias, no solo como militantes, sino que sus historias en el Uruguay, como niños, como jóvenes, como adolescentes. Entonces, bueno, eso fue bien interesante y después de esto, además, tuvimos la oportunidad de ver juntos un documental, un documental que fue hecho en el, fue realizado por estudiantes del Liceo de Atlántida, que es la localidad donde eran Ariel y Enrique, y un corto también que lo hizo la hermana, perdón, la sobrina de Enrique, y ese corto habla de los tres. Entonces hubo una reconstrucción de historias, no solamente de militancia, sino que de vida, y, bueno, esto que pasó con Virginia, de por fin ubicar un lugar en donde, ubicar espacialmente a su hermano y sentir que su hermano está en la tierra, es algo que nos tiene, nos tiene muy, realmente muy conmovidos, porque no lo esperábamos, y también nos alegra que este acto colectivo aporte en un poquito, en la reparación de alguna manera de esta familia, ¿no? Y, bueno, acá en Chile vinieron uruguayos, participaron uruguayos, uruguayas, algunos de ellos que estuvieron presos con los compañeros en el estadio, con los que sobrevivieron de este grupo, del Estadio Nacional, y también estuvieron viendo la transmisión otros compañeros sobrevivientes que les conocieron y que eran también militantes del movimiento Tupamaru y que eran parte, digamos, del grupo acá en Chile. Y ellos también estuvieron siguiendo la transmisión. Así que, bueno, fue un evento que se realizó acá, pero donde estuvimos conectados, conectadas por las nuevas tecnologías, ¿no? por el streaming. Excelente, Marta. Y, obviamente, entonces el recuerdo en lo que fue este homenaje a Ariel Arcos, Juan Antonio Pabaschuk y Enrique Julio Pagardoy, que, bueno, fue este homenaje realizado 50 años de la detención y desaparición en el cajón del Maipo en Chile. Marta, te agradecemos enormemente por este contacto, por la posibilidad de traernos también estas imágenes hermosas y, bueno, y por la posibilidad de hablar de lo que sucedió en ese momento, pero que nos da la posibilidad de enmarcarlo en la lógica de las memorias, de entender también los 50 años del comienzo de esa brutal dictadura en Chile. Gracias por este encuentro. Te despedimos a ti. Nos volveremos a encontrar muy pronto, pero gracias por este encuentro. Gracias a ustedes. Y a Isabel Piper la consultamos porque vamos a aprovechar también para consultarle sobre otras cuestiones, Isabel, porque, digo, realmente, enmarcado en esta temática que decíamos recién, es imposible no preguntarte por este nuevo proyecto de constitución chilena de la derecha. Vimos con mucho horror unas noticias que llegaron de allá que realmente hablan de una constitución que enmiendas referidas al aborto, a la expulsión de extranjeros, a la prisión domiciliaria que terminaría favoreciendo a represores condenados. ¿Qué pasó, Isabel, de ese proyecto y ese texto constitucional no aprobado a llegar a esta derecha que hace una propuesta de constitución brutal? Bueno, si yo tuviera respuesta para esa pregunta, que es lo que nos preguntamos todos acá, ¿no? ¿Qué pasó, qué pasó y cómo llegamos a esto, ¿no? Justo hoy estaba terminando de leer un libro de testimonios de brigadistas de salud que participaron durante la revuelta y continuaban, ¿no? Porque eran muchos de ellos después y todos ellos se decían, bueno, o sea, pensábamos que estábamos haciendo la revolución, luego, bueno, nos conformamos con la nueva constitución y ahora, ¿qué, no? O sea, a cuatro años de la revuelta y después de esas experiencias, ¿no?, de haber combatido la represión en la calle, de haber puesto el cuerpo, el alma, ¿no?, luchando, nos encontramos con esto y la verdad es que es muy difícil de entender. Sino también igual, de todas formas hay que considerar que, bueno, que esta derecha ultraderecha o esta derecha conservadora, esta derecha pinochetista, ¿no?, esta elite empresarial también ha estado presente siempre y quizás a veces toma su cuarto silencio, ¿no?, y se escuda o se esconde detrás de sus propias acciones y comodidades y sin embargo ahí estar trabajando muchas veces desde espacios que son menos visibles para nosotros y nosotras que estamos en la calle y pensando y sintiéndonos que tener a millones de personas en la calle significa que esas millones de personas piensan como nosotras y efectivamente se mantiene, ¿no?, me acordaba del plebiscito en 1988 donde se votaba que sí a la continuidad de Pinochet en el gobierno o no y al llamar a elecciones libres el no que era no a Pinochet ganó no por muchos puntos por un creo que si no me equivoco un 54% o algo así y ese porcentaje de una derecha pinochetista que estuvo dispuesta a votar por la continuidad de la dictadura después de 17 años ¿no?, en un momento en que estábamos ¿no?, con un sistema represivo y dictatorial encima hay más más de un 40% de la población que quiso seguir con ese sistema en ese momento entonces si uno ve esos esos votos ¿no?, ahí están ¿no?, ahí está esa derecha que ha permanecido que ha seguido aquí lo que viene a preguntarse ¿qué pasó con esa derecha durante el plebiscito el otro plebiscito ¿no?, el de a la discusión pero pero evidentemente es una derecha y es una elite empresarial y son quienes los sectores que gobiernan los gobernadores de facto que siguen intactos y que siguen ahí intactos de empezar con todo Isabel en el marco de de los datos concretos ¿en un mes y medio se vota este texto constitucional? En diciembre ¿es un voto obligatorio porque es una reforma constitucional? Es un voto obligatorio porque se transformó eso se instaló el voto obligatorio después del del plebiscito del otro plebiscito es algo nuevo que se había transformado en Chile fue obligatorio después se transformó en voluntario y ahora es un voto marcando si esto goza de cierto apoyo popular o no este texto constitucional? No sé si lo quiero saber Bueno estamos recién hay 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 muchos sectores con fuerza que lo rechazan abiertamente pero también hay sectores que lo aprueban yo creo que es muy variable salen encuestas que dicen que ganaría el rechazo y que sin embargo el apruebo ha ido ganando espacio porque recién se está dando curso al texto completo ¿no? En esta fase en este segundo intento constitucional ya no hubo una convención constitucional como la otra vez hubo una comisión de expertos y de expertas que después fue sometida a modificar que el texto que ellos y ellas hicieron se sometió a modificaciones por un sector elegido ¿no? liderado donde ganó y tenía mucha fuerza la ultraderecha y ahora volvió a la comisión de expertos y expertas donde consensuaron en comillas porque lo que dicen muchos expertos y expertas es que no se logró llegar a un consenso y ahí se está emanando este nuevo texto constitucional que está recién ¿no? que todavía no ha sido como suficientemente analizado y trabajado bueno los sectores oficialistas ya dijeron que iban a ir por el rechazo lo cual no deja de ser importante y hay que ver yo no lo doy no doy por ganar ninguna de las opciones creo que hay que hacer un trabajo y una movilización muy fuerte y una toma de conciencia de que no da lo mismo o sea claro es súper paradójico porque rechazar esta constitución implica seguir con la constitución del 80 entonces decir preferimos la constitución del 80 porque el gobierno ya ha dicho que no va a ir por un tercer proceso constitucional a pesar de que es un mandato popular entonces es un mandato popular que sigue pendiente me imagino que el próximo gobierno debería volver a a ponerlo en juego y también hay mucha gente que dice bueno ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? es muy difícil es muy difícil pero creo que hay mucho trabajo que hacer y creo que no está perdido o sea que lo que tenemos que hacer es luchar por rechazar este proyecto de constitución que efectivamente es terrorífica y velar porque se cumple el mandato popular de construir una nueva constitución de modificar o sea de cambiar la constitución del 80 o sea de reemplazarla no transformarla y que eso se tiene que hacer por una convención constitucional 100% elegida que fue el mandato popular tal cual qué complicado Isabel qué preocupaciones nos has traído pero bueno este arrancamos con esta importante noticia y muy conmovedora de este homenaje a desaparecidos uruguayos en Chile pero era imposible este no preguntarte y que nos ayudes a pensar y a traernos también ahí el dato de tu análisis bien concreto de lo que está sucediendo en el marco de este nuevo proyecto constitucional que nos preocupa y mucho así que supongo que dentro de un mes y medio estaremos hablando nuevamente para ver por dónde va la cosa Isabel las de las